Como la brisa que ha llegado desde ayer Siento el aroma de tu cuerpo al caminar Y me enamoro como en la primera vez En que yo te vi mujer Y me enamoro enseguida de verdad Pero no entiendo tu manera de querer Hoy no comprendo esa forma de tu actuar Tú me perdonas, no sé si me equivoqué No sé si me la embarré Pero quiero nuevamente comenzar Y si te digo que la luna es redonda Tú me dices que es cuadrada Yo te digo que las nubes son rosadas Pero a ti ya no te encuadra ese color Y si te digo que me ignores No me ignoras, entonces cuando más llamas Haces siempre lo que a ti te da la gana Y sales diciendo que cerca soy yo Yo no te pido la luna Bonita, preciosa Te quiero como ninguna Panieres, mi rosa Solo te pido que canje Mi reina preciosa Solo puedes ayudarme Arreglar las cosas Ay, yo no te pido la luna Bonita, preciosa Para Andrés Felipe Giorgiani Y Bayana Miguel Rolón Los del campeón Augusto Oswaldito López Y el gran Fabio Torres En la universidad No tengo dudas Y yo sé que tú me amaras Sé que está rara Pero esto cambiará No me preocupo Dios Pocito me ayudará En tus manos a encontrar Para salir adelante Vas a ver Si te digo que estoy blanco Ay, me contestas enseguida Que era negro Por llevarte la corriente Yo te dejo Para que no digas Que bravo soy yo Por estar contigo aguanto Pero no crees que va a ser Por mucho tiempo Así que por Dios Ya vete corrigiendo Para que el triunfante De esto sea el amor Yo no te pido la luna Bonita, preciosa Te quiero Te quiero como a ninguna Panieres Mi rosa Es la reina de mi barco Mi reina Preciosa Solo te pido Que cambie Arreglaré Las cosas Ay, yo no te pido la luna Bonita, preciosa Te quiero como a ninguna Panieres De cuche cuche Para Nadier Guevara Y Fernando Arzuaga Y a los dos Vamos